Hola gente de Youtube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando un juego de terror con Agus Hola, ¿todo bien? Tengo miedo ¿Cómo estás? Yo también tengo muchísimo miedo Chicos, no soy de jugar juegos de terror y menos en mi canal, así que vamos a experimentar Sí, me da miedo y ni siquiera empecé a jugarlo Así que vamos a jugar a Emily Wants to Play Emily quiere jugar, pero me parece que no quiere jugar de buena manera Quiere jugar de una manera demasiado macabra, me parece, y no me está gustando esto Pero bueno chicos, si les gusta este video y también si les gustan los videos de terror No olviden dejar muchos, muchos likes, comentar y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar el canal de Agus Así que vayan y suscríbanse a su canal, ¿o no? Sí Así que vamos a empezar, primero voy a empezar jugando yo y después va a seguir jugando Agus cuando a mí me dé mucho miedo No, 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 no Juego o o no, empiezo? Dale Resta Ahí está, ay qué miedo me da, bueno, vamos eh, tranquilo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Isla está ahí ¿Hay alguien? No, nadie Se cierra el... No, claro, por ahí No No ¿Qué fue eso? Me asustó más tu grito que la nenita, ¿por qué haces eso? ¿Por qué me da miedo? Bueno, pero ya estoy medio que transpiro. Me asustaste más vos que la heredita. Con tu grito. A ver, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde tengo tiro? Hola, hay alguien de mi casa. ¿Me dejan salir? Hola. ¿No puedo salir? Apagá la luz. ¡No quiero apagar la luz, mamá! ¿Cómo apago la luz? Voy a ir mi derecho. Ya se calmó. Ya no está lloviendo. Déjame enfrentarlo. ¿A dónde tengo que ir? Hola. Me da miedo como manejarme la cámara. ¡Se abrió la puerta! ¿Por qué como manejarme la cámara? Pues eso es como muy bruta. Es como que... Me da miedo esto. ¿Por qué se abren las puertas solas en este lugar? ¿Y eso? Hay un payaso. Hay un payaso. ¿Y qué hace el payaso? No sé, pero es plano. Pará, pará. ¡Pero payaso! ¡No me ha ganado! ¿Por qué está cerca? ¡No está bien! ¡No está bien! No está asustada. ¡Me da miedo! ¿Pero por qué? Te puedo tocar en ese tiempo. ¿Por qué me dan miedo estos juegos? ¿Sabes? A mí me da más miedo que vos. Yo no quiero estar acá. No quiero estar acá. ¿Por qué se me... ¿Por qué se me... ¡Apréstame la luz! ¡Tengo miedo! ¡Préndame la luz! ¿Quién es el... ¡No, no! ¡No la prenda! ¡Que no la prenda! ¡Que no la prenda! ¿Me prendas la luz, por favor? ¡Epréstame la pared! ¡Yo me voy a prender la luz! ¡Dale a vos! ¡Yo no quiero prender la luz! ¡Ay, Dios! ¿Por qué se muerda este juego? ¿Qué hay? ¡Me da miedo! ¿Dónde estamos? ¡Ay, ay! ¡No quiero girar! ¡No, no quiero jugar! ¡Pero si era tu juego! ¿Por qué no que jugar yo? ¡A mí me da miedo estos juegos! ¡Me seguís jugando! ¡Pero me da miedo a mí! ¡A mí también me da miedo! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡No, ahí pudiste salir de la habitación! ¡Y el payaso, fíjate si está! ¡Sí, está tu payaso! ¡Fue el bandido! ¿Por qué me apagó la luz? ¿Por qué hay una habitación con una puerta abierta? ¡No sé, pero... ¡No quiero jugar estos juegos! ¡Vos se jugó por favor, aún! ¡Pero me da miedo! ¡A mí también! ¡Y se prendió la tele! ¡Ay! ¡Para! ¡Metete en la puerta! ¡Y! ¡Dale! ¡Pasa por esa puerta! ¿Por qué? ¡Y el payaso! ¡Ya no quiero ver! ¡Pasa, dale! ¡Desaparecía el payaso! ¡Al final, chicos, dije que este le iba a jugar yo en mi canal, pero me da mucho miedo! ¡Para que no hay volumen! ¡Encima lo estamos jugando con volumen, no tan alto! ¡Ah, sí! ¡Imaginando si lo tuviera con una auriculada! ¡Yo me muero! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Por qué no se prende la maldita luz? Ya está salida y no se va a prender. ¿Qué? Son las doce. Son las doce. ¿Qué pasa? ¡A las doce, Emily! ¡Quieres jugar! ¡No hay que imaginarse! ¡Dale! ¡Maldito reloj! ¡Sí, están! ¡Yo no quiero jugar, Emily! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No te metas en esa habitación! ¿Y si me meto para atrás? ¡No sé! ¡No, no! Yo diría que no. ¡A ver si se me parece! ¡Ah, no me deja! ¡No me deja! ¿No podemos irnos de esta casa endiablada? Bueno. Intentá irte, no sé, hace algo. ¡Ay, Dios! ¡No me gusta este juego, chicos! ¡No me gusta este juego! ¿Por qué me obligas a jugar? ¡Yo soy un miedoso! ¡Yo te obligo! Pero yo tampoco quiero y la gente nos quiere ver sufrir. Así que bueno. Lo admito, soy un miedoso. ¡Ya está basta! Yo también soy un miedoso. Me va a agarrar un ataque de corazón y me voy a terminar muriendo. Allá está el reloj. ¿Y allá hay algo? ¡Ahí hay algo! Se está escuchando un ruido. ¡Ay! ¡No! ¡Dios! Tengo mucho miedo. ¿Quién nos solía meternos en esta casa del demonio? ¿Por qué está todo tirado? ¡No! ¡No! ¡No te pones la luz! ¡Ay, Dios! El cielo se está escuchando una ambulancia allá. Tengo que ir para allá a ver. ¿Por qué está todo tirado? Está todo revuelto en la casa, así de la nada. Metete, no sé, por cualquier lado. Pero metete en algún grado. ¿Nos podemos escondernos abajo de la cama y irnos a dormir? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Me dio miedo. Me dio miedo. ¡Ay, nosotrampó! Suelta, suelta. Marta, basta Por favor Ay, estoy transpirando En serio, dio mucho miedo a eso, chicos Quiero que me digan si a usted le dio miedo Estaba grabando esto No, a ver No, que no lo grabamos y me muero Ay, Dios No, no, no Te toca a vos, te toca a vos No, que me toca a vos Te toca, dale Bueno, a ver, maldita niña, no te voy a tener miedo Qué niña endiablada Por Dios, chicos, espero que a ustedes les guste este juego Y si les gusta, no olviden dejar muchos likes por nuestros suprimientos Yo no sé, hay que pasar toda la noche Ay, nosotros no pasamos ni cinco minutos No sé, pero yo voy a jugar Después voy a jugar un juego de risa Porque la verdad me da miedo Por favor, hoy en la noche no duermo Está prendida la luz Ay, ¿por qué me mandan a cuidar esta niña? Llega a aparecer la nena y yo me voy Pero yo me voy Pero por qué me obligas a jugar a mí en estos videos Porque yo no puedo, soy muy miedosa Esto tiene que ir para mi canal, no para el tuyo Bueno, chicos, muchos likes Si llegamos a los 5.000 likes los jugamos en el canal de August Sí, te voy a obligar yo a jugar a vos Y sí, August me obliga a jugarlo a mí ¿Qué les parece? Yo siempre te amo No quiero girar No quiero girar Yo tampoco quiero girar Se apagó la luz No, no, para no Ya está, basta, basta, basta Ya está, basta No, no, basta Y basta, no me hagas sufrir No puede ser que le tengamos tanto miedo a la nenita No puede ser Ay, no, chicos, esto me da muchísimo miedo No puede ser que nos dé tanto miedo, eh Pero yo nunca jugo a los juegos de terror A ver, bueno, basta, dale, dale Me la aguanto ¿Te la aguantas? A ver, dale ¿Te la aguantas? Vamos a ver cuánto se la aguanta, eh Esperá, te dejo Ahí está Te dejo A ver, ya está, voy como el otro Que no cargas de la situación, ¿sabes? Maldita Emily Ahí está Ahí está, son las 12 de nuevo Bueno, otra vez no pasamos ni 5 minutos Vamos, vamos a acercarte a la pantalla Te dejo que te acomodes Vos podés Vamos, eh Vamos que vos podés Vamos, vamos, vamos A ver ¿Y ahora? ¿Qué queda? Ay, se apagó la luz Prende, prende, prende No te dejas ni No, 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 no No puedo, no puedo No puedo, no puedo Pero sí, prendí la luz Prendí la luz ¿Cómo puede ser que aparezca tan rápido? No puede ser que aparezca tan rápido Ay, Dios, me da mucho miedo Es cierto, está así O sea, nos tiene miedo Capaz nos tiene miedo a nosotros Claro Pero nos termina asustando Basta, por favor, quiero terminar este video Che, no vas a parar Encima ni 5 minutos duramos ¿Cómo se supone que vamos a durar una noche entera Si nos apaga la luz? No sé, pero no entiendo cómo hay que hacer Bueno, la última, eh La última, basta La última Y pero juega vos ¿Te quedás quieto a ver qué pasa? No, no va a pasar nada No puedo decir que no va a pasar nada No Pero no entiendo Porque tal vez así pasa la noche Es que cuando aparece no puedo correr Me agarra muchas veces Se abrió la puerta Se abrió la puerta Y ahora se cerró Ay, se escuchan ruidos Se escuchan ruidos No, no, no No mire, no mire para atrás No mire para atrás No mire, no mire No, no, ya está, basta Basta tu video ¿Te acuerdas? No Dale, que se apagues Ya está, basta No pongo restar No quiero darme vuelta Bueno, está bien No, no puedo Jugá, jugá vos Dale No, 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 no Jugá vos Me agarra un ataque de corazón Yo no sirvo para estos juegos Yo te juro No sirvo para estos juegos Es como que no puedo Si es algo más tranquilito Tipo, más de suspenso Más eso Bueno, me lo aguanto Pero que me aparezcan cosas así De guay Pero no me gusta No, no, no Te juro que Y Melina me hizo descargar este juego Me hizo ponerlo en mi computadora Para que solo para Nada Para que lo juegue yo Es el peor juego que jugué En toda mi vida Te lo juro Y no duramos ni 5 minutos Chicos, sí No duramos ni 5 minutos Pero quiero que dejen 5000 likes Y dejan 5000 likes Y revientan ahora el botón de likes A UBUS lo va a jugar en su canal Y me va a obligar a mí A jugarlo Como yo lo obligué a él recién Así que espero que les haya gustado El video de hoy Y si les gustó Dejen dejar muchos, muchos likes Por nuestro sufrimiento Y nuestros gritos Y también no olviden Pasar por la descripción Del video que les voy a dejar El canal de AUBUS Y nos vemos En un próximo video Chau Chau